Hola amigos, soy la Ginata Reviews, hoy tenemos un nuevo film en el canal, esta vez nos alejamos un poco de Asia y nos vamos a Europa, en concreto a Francia, una película que vais a poder encontrar en Netflix y que es del año 2018, se llama Mademoiselle Junqueires o en inglés le pusieron Lady J o Madame J El film está basado en una obra de Diderot que se llamaba Jacques de Fataliste, es decir Jacques el Fatalista en concreto se basa en una parte de esa obra que se llama precisamente Mademoiselle Junqueires el director es Manuel Muret que lo hemos podido ver dirigiendo Cell We Likes o Caprichela, ambas películas son francesas la obra en la que se basa de este gran filósofo y escritor que era Diderot nos narra lo siguiente es una mujer que se llama Madame de Pomerang que resulta que se enamora un día determinado en una época determinada está teniendo en su casa, en su cható, en su palacio digamos, su residencia a un marqués que es el marqués de Arcis este marqués de Arcis tiene fama de libertino y su amiga Lucille le está diciendo oye pues no te enamores, él tiene una fama, ten cuidado y a pesar de ello pues ella dice no, no me voy a enamorar de él, etcétera, etcétera y al final pues cae en sus redes, se lo pasa muy bien, él es un dulce, tiene su lengua dulzona que engatusa y tal, y ella acaba quedando con él, etcétera, etcétera pero hay un momento determinado que cuando ya está, ya ha conseguido su objetivo él pues empieza a hacer inversiones en ciertos lugares de construcción, a comprar casas y eso y empieza a estar menos tiempo y cada vez la relación fluida, esas palabras bonitas esas conversaciones profundas o no, divertidas o con dobles sentidos pues dejan de estar presentes en su relación ella al final se da cuenta de que él le está engañando y trama un plan para vengarse entonces en un momento determinado, tiempo atrás, su amiga le dijo que había una varonesa venida menos, que había acabado siendo prostituta, junto con su hija y resulta pues que ella va y escoge a estas dos mujeres, a la madre y a la hija y trama un plan de venganza contra el Marqués de Arcís ese plan de venganza es que él, como buen libertino, va a tener que, va, ella va a obligarla a que, a él, a que se enamore de una de las dos en concreto, elige a la hija, que es el título de la película Mademoiselle de John Cairis y él pues le está suplicando todo el rato oye, pues déjamela ver, quiero conectar con ella, etc, etc y va haciendo que él muestre más y más interés por esta mujer a partir de ahí vais a tener que descubrir cómo acaba esa venganza y cuáles son los problemas o consecuencias que tiene hacer una venganza la obra es tan divertida, dura casi dos horas el film y la verdad es que se adapta bastante bien a lo que escribió Niderot porque está centrada en la época, o sea, el siglo XVIII antes de la Revolución Francesa y eso lo vamos a saber porque hay unas monedas que durante el film se dice que son los Luises y los Luises estuvieron desde 1640 a 1792 presentes es decir, desde la época más o menos del padre e hijo del padre de Luis XIV hasta el último monarca francés de la época, ¿vale? entonces el film pues se embarca en esa época y ¿por qué digo ello? pues porque hubo una versión en el año 45 de Robert Bresson que es Las mujeres del bosque de Boulogne es decir, The Days of the Boys of Boulogne en el año 45 en el que Robert Bresson lo que hace es adaptarla a los tiempos modernos sobre todo a los años 40 antes de ello había habido una película que se llamaba Las intrigas de Mademoiselle Pomerang que es el título traducido es un film alemán de cine mudo del año 22 que estuvo dirigido por Fritz van der Hammen si no he dicho bien ahí en descripción del vídeo lo vais a tener y ese film alemán también se basó en la época que le corresponde es decir, en el siglo XVIII con toda la trama correctamente, ¿vale? no quiero decir que la trama no se haya adaptado bien en la de Bresson simplemente que son los personajes pero adaptados al mundo moderno de aquella época de los años 40 el film, ya lo digo, lo hace Manuel Muret que lo hemos podido ver en Selwyn Lais y en Caprich y él también hace el guión y la verdad es que es un film donde lo que más se destaca es que es como si estuvieras viendo una obra de teatro ¿y por qué? porque todos los autores, digo, todos los actores y actrices que hay la mayoría tienen mucha y vasta experiencia en el arte de las tablas es decir, en el teatro entonces se nota mucho que es un film prácticamente como si hubieras una obra de teatro grabada y la verdad es que está muy bien los lugares que es de exteriores y los interiores son lugares reales ahí en descripción del vídeo os voy a dejar donde se rodó y la verdad es que son muy bonitos es una especie de palacio de chaldón muy bonito junto con unos exteriores brillantes de bosques, etc. y la verdad es que está bastante bien o sea, no necesitan mucho más exterior para hacer una gran obra literalmente, como lo digo, que está muy bien rodada y que te tiene entretenido esas casi dos horas empieza siendo una obra muy... un film muy divertido bueno, divertido por los dobles sentidos las palabras, el cómo ella se resiste a él el cómo ella luego empieza a tramar la venganza, etc. hasta que luego ya en la segunda parte del film empieza a ser un poco más dramático y vengativo y donde se ven realmente los sentimientos de los personajes el film también tiene una característica técnica que es muy importante juega muy bien con las luces está muy bien iluminada se ven las salas bien iluminadas cuando la trama está más divertida, etc. se vuelve un poco más sombría de cara a las consecuencias cuando la venganza ya se está yendo un poco más fuerte y empiezan a verse los verdaderos sentimientos como os decía, de la gente una cosa que es muy importante es cómo se trata el color aquí a cada escena a cada momento que ves en el film a cada corte y de pase de secuencia ves como los colores están bien perfectamente coordinados con los colores que llevan en su vestuario los actores es decir puedes ver escenas totalmente con colores blancos con otras con colores azules otras con colores más más apagados más marrones etc. o más rojos según en el sitio y la hora del día que sea es decir ves a lo mejor un blanco inmaculado muy bonito a primera hora cuando están por ejemplo en una escena que están desayunando o en otra que es ya casi al final con el marqués y mademoiselle John Keires pues que se ven todo en tonos marrones en más ocres entonces eso es una parte muy muy importante y como os decía es una obra prácticamente es como si estuvieras viendo una obra de teatro pero es una auténtica maravilla ese juego de luces de colores que te atrapa mucho porque a lo mejor dices es que la obra no me interesa mucho por la temática que trata porque al fin y al cabo es una obra que parece que sea de enreide de venganza divertido pero que acaba siendo un poco cruel y ahora me voy a explicar por qué porque los temas sociales que tratan obviamente es el amor porque todos los personajes aquí han estado buscando el amor verdadero el amor que querían en esa época las señoritas y las señoras o las madames o la aristocracia de la época pues que soñaban con ese amor de las novelas etcétera etcétera con su caballo de príncipe azul etcétera etcétera pero no acaba de ser lo que están buscando luego tenemos la venganza triste porque es una venganza triste porque las venganzas obviamente una vez están cumplidas te sientes vacío te sientes que ya no tienes otro objetivo en la vida y entonces te va a sacar comer diciendo habré hecho bien habré hecho mal entonces eso se va viendo en todas las personas que están tanto en madame de pomeray como en el marqués d'arcís como en vamos en las dos John Caires madre e hija y también en la amiga de ella que es Lucien Lucien va a actuar como esa Pepito Grello que te va diciendo oye piensa bien lo que vas a hacer o lo que vas o lo que estás haciendo luego tenemos otra parte muy importante que es el poder de la mujer que no es tal hay que tener en cuenta que ese poder de la mujer aquí parece que sea una venganza contra aquellos libertinos que se aprovechaban de las mujeres en la época pero a decir de verdad no es tal ese poder de la mujer porque al final vamos a ver que ninguno de los personajes ninguno de los actores ninguno de los que hay en esta obra acaba bien todos tienen sus problemas y es en relación al amor que a todos les falta algo unos se quedan por compromiso otros porque les importa un poco lo que hay y suben en el escalafón social etcétera etcétera luego tenemos las traiciones obviamente para que se dé toda la historia de Mademoiselle John Kerry de Pomerang está por medio la traición y también va a estar la venganza por eso aquí ella trama una venganza pero que en un principio es divertida pero al final se va a ir dando cuenta de que está haciendo mal ¿vale? y luego están las convenciones sociales las convenciones sociales hay que tener en cuenta estamos en el siglo XVIII que están los estratos muy divididos clero los pobres incluso los esclavos porque en la época de Francia en aquella época Francia tenía esclavos también etcétera etcétera esclavos quiero decir de las colonias ¿vale? también pues los sirvientes toda la gente tenían algo en concreto también en esas convenciones sociales se ven mucho en las relaciones como al principio que tienen una escena donde para seducirla el marqués al principio pues le hace ordenar a los sirvientes que pongan las sillas en frente del río etcétera etcétera para hacer un juego de seducción más o menos y luego tenemos eso las clases sociales tenemos la parte del clero porque las dos mujeres que son prostitutas se dedican más a estar más a ser más piadosas más eclesiásticas debido a la venganza y pues luego tenemos pues la parte de cómo vivían los señores ricos es decir el marqués la madre en Pomerang etcétera etcétera cómo ellos estaban viviendo esa vida pues de lujos etcétera etcétera ¿vale? y luego tenemos pues el tema duro que es el de la prostitución porque John Caires madre e hija vienen de alguien pues de que el varón con el que estaban pues les estafó luego las dejó solas y tuvieron que sobrevivir haciendo la prostitución es una bajada de los infiernos que de normal no saliese en aquella época y acababa siendo pues siendo la vergüenza de tu gente o de la familia o de la gente que te iba rodeando ¿no? eso se va a ver muy claro de cara al final de cara al final del film ¿vale? luego está la como decía la vergüenza que está relacionada también con lo de la prostitución por la vergüenza de a lo mejor de ser engañado y de estar diciendo que estoy saliendo con una señora pero resulta que es una prostituta etcétera y luego pues ya os he explicado lo de los luises que es la moneda que había de 1640 a 1792 por parte que se instauró con el padre y luego con el rey sol el Luis XIV hasta que llegó al final antes de la revolución en 1792 ¿qué más os puedo decir? pues está también el tema religioso que aquí se juega muy bien con la religión porque parte de la vergüenza es que hacer pasar a esas dos prostitutas es decir a las John Caires por mujeres piadosas y que lo están pasando mal etcétera pero que les van a ayudar y bueno todas estas cosas ¿qué puedo deciros más? os voy a hablar ahora un poco de los actores y ya luego concluimos la review tenemos a Cécile France que va a ser de Madame de Lepomerang allá la hemos podido ver en Hair After y el arte de la seducción y es un papel que de verdad es que te diviertes mucho con ella porque sabe cómo estar haciéndole la broma y chinchando al marqués para que se fije en una de las dos y así caer en la venganza es decir que tenga la misma ansiedad que tuvo ella con él cuando la sedujo para que vea luego cómo se sufre una vez que no la puedes conseguir es un personaje inteligente pero al final se va tornando un tanto cruel luego vamos a tener Eduard Bayer que va a ser de Marqués el Marqués d'Arcís es un actor que tiene muchas bases en teatro también ha sido director etcétera etcétera pero lo hemos podido ver por ejemplo en Asteri Giovelis Misión Cleopatra si no recuerdo mal y Las brigadas del tigre es un personaje que realmente da el pego no es un personaje que es muy guapo pero lo importante es que la labia que él tiene la manera de actuar sí es un personaje que en teoría no ha encontrado realmente lo que yo pienso que es el amor verdadero aunque durante el film la primera parte lo vas a odiar pero luego lo vas a vas a ver de que a pesar del engaño que están haciéndole pues que es una persona con sentimientos y que pues necesidad tener un amor un amor verdadero y le va a costar asumir todo el problema de ese engaño de la venganza que le está haciendo contra él luego tenemos a Alice y Sass que va a hacer de Mamosel John Caires la menor la hija es decir que durante el film no habla mucho simplemente pues pone las poses tiene una belleza espectacular pero es un personaje que piensa por sí mismo y no está de acuerdo con lo que está haciendo como está llevándose la venganza simplemente pues que en un principio le parece bien para vengarse y conseguir un dinero pero que luego finalmente pues dice que cuando hay un momento determinado que le proponen casarse con el Marqués y dice no madre yo no me interesa estar con un señor que me dobla la edad etcétera etcétera una actuación muy buena que yo os recomiendo a ella la hemos podido ver en los pequeños asesinatos de Agatha Christie que hacía de la hija de la Rochelle y luego tenemos por ejemplo a Natalia Doncheva que es una actriz búlgara que es una obra que hizo un film que hizo también en el año 2018 donde fue premiada si no recuerdo mal si no os lo dejo ahí en descripción del video que hace un film que hace que es un papel que en un principio le tienes le tienes pena porque es la que ha sido engañada por el varón etcétera etcétera y a consecuencia de ella pues se quedó embarazada y tuvo que ejercer la prostitución su hija también pero resulta que luego por el afán de conseguir más dinero y posición social para no quedarse rezagado o poder vivir una vida cómoda pues traga sapos y culebras de todo pero también va a sufrir lo suyo cuando Mademoiselle John Caires Madame de Pomerang pues ya quiere hacer la venganza todavía más cruel y finalmente tenemos a Laura Calimi que va a hacer de Lucien que es la amiga de 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 Pomerang que es como os decía hace un rato pues el pepito grillo diciéndole oye ten en cuenta que lo que estás haciendo ya no es una venganza como tal que puede salir perjudicada que le dijo en un principio que no se enamorara de este personaje porque es un libertino etc es un personaje que también está muy bien pero no sé tendréis que ver tendréis que ver si os parece una persona que aconseja bien o aconseja mal eso ya da a vuestro criterio y nada más espero que os haya interesado compartís el vídeo le dais un buen like compartís también esta review y también dejáis comentarios para ver si os interesa este tipo de film si queréis que os traiga por ejemplo la versión de Bresson o la del año 22 también para poder compararlo si así os gusta pues también tenéis ahí mis redes sociales para hablarme de lo que queráis por aquí abajo aparece el correo electrónico por si queréis profundizar más en esta obra en la obra de Hiderot o en cualquier parte de este film o en las obras de 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 si queréis que os traiga otra vez al canal en algún otro film y poco más también está ahí el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y la campanita de la de si queréis que youtube os avise imagina te ha subido un nuevo vídeo porque no vas a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias hasta la próxima